Música Paula Mantero es terapista ocupacional. ¿Dónde estudiaste terapia ocupacional? Y estudié acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. La verdad que es un orgullo porque es una carrera, digamos que a nivel del país, de las universidades nacionales, fue una de las primeras universidades nacionales que tuvo la carrera de terapia ocupacional y por lo tanto siempre fue como puntera y muy de avanzada en relación con sus contenidos, con toda su oferta académica. La facultad no es solo terapia ocupacional, ¿cuáles son las grandes carreras que tiene? No, nosotros contamos con la carrera de licenciatura en servicio social, licenciatura en enfermería, licenciatura en terapia ocupacional y después tenemos una carrera de posgrado que es la carrera de especialización en violencia familiar. Que vamos por la segunda corte, digamos, es importante por la temática también, ¿no? Entonces tenemos estas carreras como oferta académica y en el caso de la licenciatura de enfermería, a los tres años las personas que cumplen con los tres primeros años tienen el título de enfermero. ¿Eso les permite en el ámbito laboral ya comenzar a desarrollar la entidad? Claro, eso es muy importante porque ya en tercer año con ese título tienen la posibilidad de insertarse laboralmente en los hospitales, en las salitas, bueno, en todos los lugares donde los enfermeros tengan la posibilidad de desarrollar su profesión. ¿Y algunos siguen estudiando? Sí, sí, sí. No solamente algunos siguen, la mayoría sigue estudiando, sino que también contamos con estudiantes que se han graduado en otras universidades y vienen a hacer la licenciatura con nosotros. ¿La licenciatura en enfermería? En enfermería. Hablabas de un posgrado, ¿es interdisciplinario el posgrado o queda solo en las carreras de la facultad? ¿Vienen otros graduados de otras facultades? Bueno, justamente la idea de fomentar el tema de los posgrados desde la gestión tiene que ver con que sean temas que puedan ser transversales a varias profesiones, porque de eso se trata, al ser una facultad de ciencias de la salud y de servicio social, nosotros podemos integrar a otras disciplinas que van a enriquecer, obviamente, cualquier proceso de formación. En el caso de la carrera de especialización en violencia familiar, nosotros contamos con abogados, con trabajadores sociales, con comunicadores sociales, con sociólogos, terapistas, psicólogos, enfermeros, enfermeros, digamos, está abierto para todas las personas que trabajan en el ámbito, en temas relacionados con la violencia familiar. Y sin duda, las personas que trabajan en la justicia, que trabajan en las salas, los trabajadores sociales que recepcionan este tipo de demandas, tienen que ir formándose para ir adecuando el nivel de intervención que tienen y la forma en que deben canalizar la ayuda a estas personas y hacerla efectiva. Y de alguna manera, sabemos que esa intervención tiene que ser temprana y certera, porque correr la vida de las personas se ponen en riesgo. Entonces, de alguna manera, hay toda una jurisprudencia al respecto, hay teorías. Entonces, bueno, las personas, obviamente, los profesionales se van formando y esta carrera en particular ha tenido un impacto interesante porque, bueno, de hecho, vamos por la segunda corte. Hablábamos recién del enfermero, tres años de estudio y ya tiene un título que lo habilita para trabajar en hospitales públicos, en hospitales privados y en otras áreas. ¿En qué otro sector puede trabajar un enfermero, por ejemplo? Bueno, en realidad, esto para todas las carreras, ¿no es cierto? Digamos, socialmente se va modificando la demanda y se van ampliando los niveles de inserción laboral y los ámbitos donde estas carreras pueden insertarse laboralmente. Hoy en día, uno va por la calle y hay un puesto sanitario móvil de la municipalidad que te hace los controles de glucosa, controles de presión, medidas de peso y talla y están a cargo de un enfermero y está trabajando en la comunidad con estos puestos móviles. Partiendo de la base, desde ese lugar, hasta la inserción comunitaria, trabajando en las salas, muchos trabajan también asociados en las salas, en las sociedades de fomento, en las escuelas, dando charlas desde la prevención y después en la intervención propiamente dicha. Porque tenemos enfermeros especializados en neonatología, en afecciones urinarias, en el tema de trasplantes, en el tema cardiológico, digamos, hay un nivel de especificidad y también cuentan con doctorados particulares, con lo cual, además de ese nivel de especificidad, también trabajan en la comunidad en distintos ámbitos. Hablemos de las otras carreras, hablemos de los terapistas ocupacionales, de tus colegas, ¿cuál es el radio de acción y cómo está hoy el trabajo en Mar del Plata, por ejemplo? Bueno, Mar del Plata, como te decía, al ser una de las primeras carreras universitarias y al ser en su momento una carrera joven, porque en realidad es una carrera que surge en la Argentina a partir de la epidemia de polio, y ahí el gobierno solicita la formación de terapistas ocupacionales que venían de Inglaterra a formar a las argentinas para dar una respuesta a esa epidemia de polio que fue muy importante en relación a la rehabilitación de personas que tuvieran esta secuela. Siempre se lo llamó así, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, no es otra cosa. El fisioterapeuta es el título que se le dan a los kinesiólogos en algunas universidades, tienen el título de terapista físico o fisicoterapeutas. Acá hablamos de terapista ocupacional. Claro. ¿Qué sería? El terapista ocupacional, bueno, justamente trabaja en la rehabilitación o habilitación de personas que han tenido algún padecimiento físico, psíquico, emocional, y la posibilidad de generar todo un tratamiento para que pueda insertarse en su vida laboral, en su vida doméstica, en el trabajo, puede incorporarse nuevamente a la vida diaria. Sistema público y privado. Público y privado, tienen sus propios consultorios, también están trabajando en políticas públicas en ámbitos estatales, también tenemos en esta ciudad particularmente, que es un polo envejecido, tenemos una cantidad de hogares de ancianos o geriátricos, en los cuales las terapistas ocupacionales se insertan laboralmente y muy bien. Y muchos que se han venido a vivir acá, el otro día hablábamos sobre el tema, entre el 20 y el 30%, algunos se quedan en el 20 por los últimos datos, algunos apuntan al 30% de población de general Pueyrredón, tiene que ver con adultos mayores. Inclusive también, te voy a decir, la inserción de la población con discapacidad, porque la ciudad de Mar del Plata, primero en lo que fue Serenil en su momento, en Latinoamérica, era un centro de rehabilitación muy importante de toda la región y de los países vecinos. ¿Familia se enterera se venía a vivir acá porque estaba Serenil? Se venían a vivir acá porque tenían algún hijo con discapacidad, y era la garantía de una rehabilitación de su hijo. Y esos pequeños datos históricos nos dan cuenta de por qué hay un incremento tan importante también de población con discapacidad. Más allá de que el tema de la tercera edad tiene que ver con una elección de vida, que muchos se vienen a vivir acá, y también hay una estructura y una infraestructura en la ciudad que da respuesta, ya sea en el ámbito de las universidades para la tercera edad, desde los hospitales, desde la atención domiciliaria, las respuestas que da el PAMI, digamos. Hay toda una ciudad que tiene los centros de jubilados. Mar del Plata cuenta como con 100 centros de jubilados que dan cuenta de una activa presencia de las personas mayores en la vida social de Mar del Plata. Queríamos poner el acento ahora en lo que es la licenciatura en servicio social. Está bien, es licenciado en servicio social, ese es el título. Sí, sí. Bueno, el tema del nombre de la carrera tiene que ver porque hay algunas universidades que dan el título de licenciatura en trabajo social, que quizás es más amplio. Pero bueno, nosotros tenemos la licenciatura en servicio social que actualmente están trabajando los docentes de la carrera en una sensibilización respecto de la modificación de la currícula y están revisando la posibilidad de pensar este nombre. O sea, se está trabajando internamente. Pero bueno, la carrera de servicio social es una carrera que es muy importante en estos tiempos, fundamentalmente, primero porque tienen una inserción laboral importante, trabajan en el desarrollo de todas las políticas públicas. Bueno, en este gobierno demás está decir que todas las políticas públicas que nosotros escuchamos, como es la Asignación Universal por Hijo, como es las jubilaciones que se están dando para las personas que han trabajado durante mucho tiempo en negro y se están regularizando sus aportes, el plan Progresar, el plan Procrear, todas estas implementaciones de políticas públicas requieren indefectiblemente la intervención de un trabajador social. En este sentido, ¿por qué? Porque son aquellas personas que van a garantizar los derechos de las personas en distintas situaciones y son los que van a ir asesorando a qué política pública cada una de las personas que así lo requieran, tienen la posibilidad de ver efectivo cualquier programa de esta naturaleza. ¿El Estado sería el mayor empleador de los licenciados en servicio social? Sí, pero también en los ámbitos privados, la justicia, la justicia tienen peritos licenciados en servicio social y la educación, justamente, la educación pública, la educación privada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, si vos tenés una escuela privada y tenés la posibilidad de otorgar becas, ¿quién va a hacer todo el análisis y el estudio de las personas que tienen condiciones? En servicios sociales, exactamente. Bueno, de hecho, en las universidades cuentan con los servicios sociales porque van a garantizar el bienestar de su comunidad estudiantil. ¿Las universidades privadas también pueden llegar a contar con profesionales? Las privadas también cuentan. Tengo entendido que aquí ya hay universidades privadas muy caras, muy caras, que otorgan algún tipo de beneficio como becas o subsidios que se van pagando con el tiempo, o sea, no son como las que brinda el Estado, pero el análisis de esta política institucional la están a cargo de trabajadores sociales. Me gustaría compartirlo aquí, porque mucha gente por ahí no lo sabe, me sorprendí cuando fui a la charla inaugural de las carreras de la facultad, que no hablábamos solo de alumnos aspirantes de Mar del Plata ni de la zona, hablábamos del país y del extranjero. ¿De dónde vienen? Bueno, justamente, lo que yo te decía, tenemos estudiantes que vienen de Chile, que vienen de, algunos hemos tenido graduados de Brasil, de República Dominicana, cuando vos estuviste había un chico de Puerto Rico. Sí. Gente de Perú, de Paraguay, de Bolivia. Exactamente, porque, bueno, hay, por ejemplo, nosotros, el tema de la carrera de terapia ocupacional es una carrera demandada, y hay muchos que se insertan y vienen a estudiar estas carreras, y bueno, y las otras también, digo, no es porque sea esa, porque también hay un estudiante de Puerto Rico que vino a estudiar la carrera de enfermería, digo, y tenemos de Colombia estudiantes, los voy recordando porque son los que después piden los cambios de documento, y sí, sí, tenemos una demanda interesante, porque o no se dictan en los lugares donde ellos están viviendo, o circunstancialmente están viviendo acá, o porque han venido, o porque ha sido el proyecto de cada uno venir a trabajar, a estudiar acá. Sí, y además por una realidad de la estructura universitaria pública argentina en relación con los demás países, ¿no? Porque si bien nosotros debemos estar orgullosos de la universidad pública, porque es muy distinta la condición en que se presenta la posibilidad de estudiar en una universidad para otros países, ¿no es cierto? Bueno, el caso más resonante por ahí que tenemos es nuestro país vecino, Chile, donde las personas no tienen la posibilidad, no todas las personas tienen la posibilidad de estudiar libremente como nosotros, sino que se les genera una deuda que deberán ir pagando a lo largo de su vida en relación con sus estudios. ¿Qué es el PUAM? Bueno, el PUAM es el Programa Universitario para Adultos Mayores, que es un programa que nace en la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, y que fue pionero en Mar del Plata en relación con la educación para mayores. Entonces surge a partir de la iniciativa de una profesora que quiero recordar que es la licenciada en Psicología, Lucía Gali, que empezó con un grupito de 40, 60 estudiantes allá por 1989, 85, 85, 89, digo 89, me acordé que era el año internacional para las personas de edad. Y ella inicia un trabajo de pequeños talleres de Psicología donde empiezan a sumarse personas mayores que quieran aprender en la universidad, y ahí surge el Programa Universitario para Adultos Mayores, pero inició con, ya te digo, 40 personas. ¿Y hoy cuántas? Este año se inscribieron 1.500 personas, y pasamos de tener un cursito que manejaba ella con 40 personas a tener una oferta de 50 talleres en nuestra casa que está en la calle Mateus, frente del colegio Ilia, donde tenemos una inscripción de 1.500 estudiantes mayores, muchos están jubilados, muchos son profesionales, y bueno, que concurren a estos talleres. Es un programa que ha dado muchísimas satisfacciones. Nosotros iniciamos las actividades con un convenio con el PAMI, donde el PAMI, ¿qué hacía? Es como que todas las personas que eran afiliadas al PAMI podían ir al Programa de Adultos Mayores y no pagaban el arancel, que era mínimo igual. Después, estas cosas que tiene la política, en su momento el PAMI se retira, diciendo que en ese momento del país ellos necesitaban cubrir otro tipo de prestación y no la educativa, y hoy tenemos la dicha que hasta PAMI tiene la universidad de PAMI, que son los talleres que brindan a sus afiliados en distintas universidades públicas o privadas y que se hacen distintos talleres. Nosotros también tenemos ese convenio con PAMI, con la diferencia que nuestros talleres, en lugar de darlos en la universidad, los damos en distintos barrios de la ciudad en sociedades de fomento. Además de tener nuestros talleres propios en el Programa Universitario de Adultos Mayores, es que hoy en día también es una política pública tenerla como lo es para PAMI, porque todos sabemos que un adulto mayor que está incerto, que tiene un grupo de amigos, que tiene un proyecto de vida, como es aprender un idioma, aprender un idioma porque el hijo se fue a vivir a Italia y después inscribirse en los talleres de informática porque tiene que aprender a mandar un mail en italiano, porque tiene nietos con los cuales tiene que aprender a hablar. Te nombro esto como un ejemplo de los que conozco. Sí, pero es muy claro. Así como otros que han quedado viudos y que en lugar de quedarse en su dolor han podido reinsertarse a continuar con un proyecto de vida, porque hoy la esperanza de vida nos habla de que las personas mayores van a vivir más tiempo y en la medida en que estén juntos, acompañados y tengamos un por qué vivir, vamos a encontrar el cómo, indefectiblemente. El PUAM, el Programa Universitario para Adultos Mayores, es una de las facetas en la rama de la extensión. Y vamos a cerrar este encuentro con Paula Mantero hablando precisamente de la extensión, de este salir. Está bueno lo del PUAM, está bueno saber que tenemos los centros de extensión universitaria, pero que además hay cursos de este tipo en las sociedades de fomento, insistimos con eso. Queremos que la universidad quede a la vuelta de la esquina, no a 50 cuadras o a 60 cuadras. ¿Qué otras cosas realizan en extensión? Bueno, nosotros tenemos distintos grupos de extensión con profesores muy comprometidos. La extensión requiere vocación, requiere compromiso y tenemos un grupo de extensión que está trabajando, que tiene un convenio con Salta, con la comunidad Wichi, donde trabajan en cursos de agentes sanitarios y viajan habitualmente y tienen un vínculo muy importante con esa comunidad. Después tenemos un grupo de extensión que trabaja en la formación de radio con personas que tienen un padecimiento psíquico. Después tenemos un grupo que trabaja en la cárcel, también con cursos de estas características. Después hay otros talleres que trabajan en relación en los barrios, insertando las nuevas tecnologías y los videos y computación. Y después tenemos además, estos son los que en este momento recuerdo, después es una facultad que por suerte tiene una gran injerencia y que cada vez que hay una apertura o una convocatoria a prácticas solidarias, a los concursos de proyectos que organiza la Secretaría de Extensión del Rectorado. Voluntariado también. Voluntariado, se insertan y empiezan a trabajar con sus proyectos y bueno, después salen financiados o no, pero bueno, se moviliza mucho el tema de la extensión. Y después tenemos programas particulares de nuestra Secretaría de Extensión que trabajan con aulas barriales, con ciclos de charlas, con insertarse en determinados barrios. Paula, ha sido un placer. Igualmente. Gracias por visitarnos para la radio y también para la televisión de la universidad. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Gracias.